Música Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Si él sabe cuanto te amo y tu vida también es la mía Puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Respuesta Te voy a esperar ita Dat Tengo 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 Tengo